Shalom. Bueno, bienvenidos a todos. Shalom. Salam ta. Tenai Steli. Habla Rasa Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríos de Judá. La fecha es miércoles agosto 10, 2016, son las 4.52 minutos pm. Estamos haciendo este estudio de la lectura semanal Rastafari número 44. Corresponde al sábado agosto 12 al 13 de 2016, es titulada Las Palabras. En el hebreo es titulado Devarim y en el Amarico, es decir, Peamarña en Amarico, es titulada Yenegracheu K'al. Bueno, pueden ustedes en su propio tiempo y ya deberían tener la lista de las lecturas semanales. Así es de que no vamos a repasar las porciones que son requeridas, estudiar, pero vamos a ver qué queríamos hacer. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 39, dice, Y vuestros chiquitos, que no saben hoy, bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Qué es el contexto de esto? El contexto es pues que Yehúa, nuestro Dios, le dice a todo el pueblo de Israel que van a morir en el desierto. Todo varón de 20 años para arriba, quien participó en el éxodo original, es decir, el primer éxodo de Egipto. Todos van a morir con la excepción de Caleb y Josué. Pero vamos a leer otra vez, capítulo 1, libro de Deuteronomio, versículo 39, Los chiquitos, acabamos de hacer una presentación hablando de los chihuahuas. No es el tamaño del perro en la pelea, pero el tamaño de la pelea en el perro. Es mejor hacerse chiquitos como niños, así es de que vamos a recibir tratamiento como de niño. El Torah es nuestra instrucción. La vida nos da instrucción. La vida es nuestra madre. Mientras seamos guardados como hijos, de tal manera seremos nosotros tratados. Mientras confiésemos nuestros errores al Padre como niños, nos preservará. En su instrucción, a través de la madre, la vida. Jesús Cristo en un punto o en tiempo dentro de los evangelios dice que, que, que estos, que así debemos de ser como los niños. Y una de las cosas que podemos aprender de los niños es que tienen la facilidad de hacer preguntas. Sin preguntar no llegamos a obtener respuestas. Obteniendo respuestas aprendemos. Pero cuando confesamos el error ante nuestro Padre Dios, entonces la corrección, habiéndose comportado uno como un niño, la corrección es disminuida a algo ligero. A un yugo que podemos tolerar y debes de un castigo rigoroso, palabras las cuales nos corrigen. Y si hay necesidad de un castigo físico, lo vamos a soportar, sin duda. Pero no vamos a regresar a esas instancias en donde la vida es pesada, en donde la vida es un terror. Algo que, que a meditar. Hay que ser como niños. Porque entonces Él nos lleva en sus brazos. Y no se convierte esto en una tragedia, sino en una oportunidad. ¿Quién puede rechazar una invitación tan llena de compasión? Dice su majestad, Imperia Jalizalazio I. Ahora, vamos a ver. El versículo 31 dice así. Algunos de nosotros somos rebeldes de naturaleza y no queremos un padre. No queremos instrucción, no queremos oír, no queremos escuchar. Más, o sea, por todo el camino en el desierto, nos ha cargado como un padre lo hace a su hijo, en sus brazos. Estoy pensando ahorita algo y doy gracias al más alto, Dios Todopoderoso, porque vean lo que acabo de recibir. Ahorita que estaba nomás pensando. Para los padres fue murmura tras murmura. Desgracia tras desgracia. Si nosotros decidimos hoy este día obedecer su palabra, entonces nosotros nos hubiéramos convertido en los niños que llevaban en sus brazos. Porque el hecho de que todo Israel murió, excepto Caleb y Josué, no quiere decir que todo Israel murió. Se refería a Jehová Nuestro Dios, aquellos quienes eran 20 años para arriba, varones capacitados para ir a la guerra. De entre estos, quienes participaron en el éxodo de Egipto, el primero, solamente Caleb y Josué entraron a poseer la tierra. Los siguientes quienes entraron junto con Caleb y Josué a poseer la tierra, son todos los niños que eran de la edad de 19 años para abajo. Así es de que nosotros nos podemos considerar hoy este día en los brazos de Jehová y no tener que sufrir ese sufrimiento que vivimos por experiencia en el desierto. Pero solamente cuando podemos decir, HaShetan, el Satanás, el oponente, el adversario, hazte para atrás que la palabra es primero. Así como a Jesús Cristo en el desierto, cuando fue probado por HaShetan. Hay mucho que decir en relación a HaShetan, pero todo empieza por dentro. Así es de que ninguno se libra. Si piensan que la tentación viene por fuera, pues claro que sí, pero inicia por dentro. Así es de que hay que reconocer eso. También inicia por los líderes. Porque si la serpiente muerde al líder, el líder va a envenenar a todos. Pior. Hay que prestar atención a quien obedecemos. Incluso a mí, pónganme a prueba, hay que prestar atención a que escuchamos, que vemos y a quien obedecemos. Porque ahorita estoy recordando que pues hay intermedios. No todos tienen acceso directo a Jehová nuestro Dios, incluso ni yo mismo. Tengo que estar en Jesús Cristo y tengo que estar en luz de su majestad para tener este acceso. Es inevitable. Porque más grande han sido ellos, pero a través de ellos tengo acceso. Así es de que incluso más grande puedo ser yo. No es palabra de blasfema, es palabra de fe. Porque aunque mi comportamiento no refleja el de un ser perfecto, Mi testigo, que él es perfecto, y en eso trabajamos juntos, en perfeccionarme a mí poco a poco, día tras día, Ese testigo es fiel y verdadero. Que él es verdadero. Así es de que ahí guardo mi relación. En lo personal. Fuera de esto, no hay necesidad de utilizar la ley para condenar. Más, vivir la vida ejemplar y es decir, tomar responsabilidad por lo mío. A llegarme a Jehová nuestro Dios y arreglármelas con él. Y fuera de esto, el Torah es utilizado para edificar a todos los demás. Debes a condenar. Y esto es algo que no hemos podido llevar a cabo. Siempre utilizamos escrituras para amenazar, para condenar, para ir en contra de alguien más. Esto es Hachetán. Hachetán conoce las escrituras, pero las utiliza para el mal. Pero en torno, deberíamos saber que ese mal es por nuestro bien. Pero no hay que sufrir de más de lo que sea necesario. Se puede evitar el mal. Bueno, obviamente no tenemos presentación preparada o alistada como para seguir un tipo de patrón. Algo por ese sentido. Y por esta razón, pues, ¿qué podríamos decir? Solamente nos vamos a dirigir a... Bueno, no ocupo de ver esto. El libro del profeta Isaías. El capítulo 52. Quiero hablar... No más introducir, no introducir, porque ya lo hemos mencionado, pero empezamos a preparar el camino para el bautismo. Capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se pasmaron? Bueno, el capítulo... El capítulo 52, disculpen. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, y ensalzado, y será muy sublimado. No se equivoquen. Esto está reflejando lo que uno va a obtener cuando sea aprobado. Pero seremos ensalzados, engrandecidos, en hacer su voluntad, no en las maneras y los caminos y las formas del mundo. Pero primero, antes, debemos vivir esto por experiencia. Versículo 14. ¿Cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera, de hecho, vean aquí, es lo que estoy viendo. Mi siervo será prosperado en ojos de Jehová nuestro Dios. Será engrandecido, de acuerdo a su palabra, y ensalzado con el amor a Jehová nuestro Dios. Y será muy sublimado a gloria ya. Ahora, quizás esto sea la razón por qué sucede el versículo 14. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Pero él rociará, ¿con qué? Con el derramar de la sangre. Que ha causado la desfiguración. Que el hombre ha puesto sobre nuestro parecer. Porque somos a su imagen y en su semejanza. El mundo odia a nuestro padre y al hijo, así como nos va a odiar a nosotros. Y si somos amigos del mundo, enemigos de Dios somos. Pero tampoco hay que ser tontos. Hay que ser muy llenos de sabiduría como la serpiente. Pero incapaces de lastimar a nadie como una paloma. Y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. No es decir que el siervo de Jehová nuestro Dios es hermoso. Es tan desfigurada que es menos que la belleza de los hombres. Pero él rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas. Porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. El precio que se va a pagar por hacer la voluntad de Jehová es inevitable. Acostúmbrense a muerte en la carne, pero vida en el espíritu. Libro del Génesis, capítulo 2. Disculpen. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Esto es lo mismo que lo que leímos en el capítulo 52, versículo 13, 14 y 15, creo, del libro del profeta Isaías. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra estaba desordenada, desfigurada. Y vacía. Este es el bautizo. Porque estamos debajo del agua. Pero él nunca nos va a abandonar. Y cuando el Espíritu, como dice aquí, se movía sobre el agua. Es movido su majestad imperial, Jaliz Salasi primero dijo. Y animado, nosotros, con el pueblo mexicano, con el pueblo heroico mexicano. No repetí eso con exactitud, pero se dan una idea. De hecho, ahorita van a entrar a buscar el control remoto. Más bien, se los entrego de una vez. Permítanme un segundo. Bueno. Aquí está el juicio. El juicio es el bautizo. Mucha gente es bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto? Quizás algunos digan, hey, yo creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y sí lo es. Pero ha habido un cambio. No en el Hijo del Dios, pero ahora se ha manifestado Dios el Padre. Y esto sería la primera fuerza de la Trinidad. El decir que crees en Jesús Cristo ya no es suficiente, aunque es suficiente para vivir una vida útil y feliz sobre la tierra. Más, la revelación es continua. Y si eres compañero de Jehová, nuestro Dios, caminas lado a Él, no te quedas atrás. Así es de que sabes las nuevas, porque con Él estamos y somos uno en Él. A través de quien nos da la oportunidad de ser uno en quien somos uno. Entonces, ya no es suficiente el nombre de Jesús Cristo, porque ahora se ha revelado el Padre Jalícel I, quien declara el verdadero Jesús Cristo en espíritu y en verdad. Y entonces, se manifiesta la palabra, se realiza la palabra que Juan dice en las Epístolas Universales al declarar que si tenemos al Hijo, el Padre igual estará con nosotros. Pero cuando no tienes al Hijo verdadero, no hay Padre en usted. Esto no es mi juicio, no es mi decisión, no es mi creación. Yo solamente testifico a lo que es verdad. Así es de que no hay necesidad de tomarlo personal. Es solamente la revelación de los tiempos de acuerdo al espíritu de profecía. El bautizo. Bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es decir, bautizados en el nombre de Jalícel I. Porque el nombre de Jalícel I es inseparable del hecho que Él da fiel y verdadero testigo y resucita a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Y no hay duda que en Él es el Espíritu Santo. Así es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta personalidad es expresada en un nombre. El Amado y Jalícel I. Este es el testigo del bautizo para el fiel y verdadero Rasteferi. Y el Jesús Cristo no es cualquier Emanuel que se quieran pretender que lo es. Es el que murió en la cruz y fue resucitado el tercer día. Según las escrituras y en ese tercer día, de acuerdo a la información que nos dice Apóstol San Pedro, que un día con el Señor es como mil años. Este tercer milenio, este tercer día, en ese aspecto, es resucitado en nuestros corazones, en espíritu y en verdad, en la carne. Y somos uno en el Padre. Esto se lleva a cabo cuando uno recibe su palabra por completo y se echa un clavado al agua, podríamos decir, en la palabra. Cuando se baña con la palabra. Si debemos hacerlo en lo natural, estoy aprendiendo que sí se recomienda. Pero pues tendríamos que encontrar un sacerdote digno de ser capaz de llevar a cabo esta tarea. Pero testificando la completa verdad, sería lo diferente. No sé, todavía estoy estudiando eso, a ver qué nos revela su majestad en Cristo Jesús, de cómo llevar a cabo eso. Pero el hecho de que uno sea cubierto con agua por completo, sí estimula algo que tiene efecto, sin duda. Porque aunque estudiamos la palabra y aprendemos, no la olemos, aunque sí la olemos, no la probamos, aunque sí la probamos, no la sentimos, aunque sí la sentimos, no la escuchamos, aunque sí la escuchamos. Creo que me falta un sentido. O quizás no, no recuerdo. Pero bueno, los cinco sentidos sí son estimulados con la palabra, pero cuando uno está debajo del agua, igual las vibraciones, las ondas y olas del agua, hacen lo mismo, pero en el cuerpo real, estimulando los sentidos de la conciencia física. Porque estás debajo del agua por completo, escuchas otro mundo, el olor es de otro mundo, el sabor es de otro mundo, ves otro mundo, etc. Pero el bautizo completo sería en el cual recibes la verdad, la cual está tan desfigurada en el mundo, que la belleza que vemos nosotros es contraria e inferior, según el mundo, a la belleza de los hijos del hombre. Pero uno debe de llegar a este estado para poder vivir por primera vez. Rechazando todo y recibiendo lo que es verdad, sin importar qué tan desfigurado sea la realidad, de acuerdo al viejo mundo. Y esto es una nueva creación. De hecho, dentro de este estudio de Debarim, porque, o sea, recuerden que mencioné en otro video que Debarim es la confirmación, la seguridad, la segunda vez, es la afirmación de que la primera palabra es cierta y verdadera, y que es en verdad la palabra. Vean, la lectura que corresponde para el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y habla de Saulo. Ahora, no vamos a entrar en detalle, pero Saulo es un fariseo estudiado. Y iba en camino a, bueno, para empezar, permitió, bueno, él consentía a la muerte de Esteban. De hecho, creo que sus ropas fueron lanzadas frente a Saulo. Y Saulo tiene un celo y tiene un odio a los estos de este camino, a los nazarenos, quienes siguen Jesús de Nazaret. Saulo se toma la molestia de pedir letras, es decir, autoridad, para ir a tomar presos de aquellos quienes siguen ese camino, quienes son judíos, a Damascus. Saulo está en Jerusalén, si no estoy equivocado. Tanta molestia para ir a perseguir a aquellos quienes son del otro camino. Pero fíjense, no nomás a cualquiera, porque no puede ir a perseguir romanos, obviamente. Está pidiendo autoridad de los jefes de sacerdote, los jefes del sacerdocio, les pide permiso y autoridad para ir a arrestar y poner presos a judíos quienes están persiguiendo este camino. No porque odia al judaísmo, sino porque él cree que hace lo que es correcto. En que cree que es blasfema y son apóstatas a aquellos quienes siguen a Jesús Cristo. Y en su camino, pues, ve una luz. Y se le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Es el mismo Jesús de Nazaret. Y le da instrucción de cómo seguir adelante. Entonces, tanta gloria vio que está ciego por tres días, no come y no bebe agua por tres días. Y como está ciego, lo toman por la mano y lo llevan a la ciudad. Así como llegó a nuestro Dios, nos ha cargado por el desierto, como en sus brazos. En sus brazos como un padre lo hace un niño. Entonces le aparece a Ananías. Y Ananías le dice a Jesús Cristo, A Saulo, voy a regresarle la vista. O sea, como he escuchado lo que se dice de este tipo. No tengas miedo. Este, tengo planes con este. Le tengo tarea y él es siervo. Ve y regresale la vista. Porque te ha visto él en una visión, en un sueño y te espera. Entonces lleva a cabo la tarea Ananías. Y le pone la mano encima y le regresa la vista a Saulo. Y lo primero que hace es se bautiza. ¿Qué sucedió? Un cambio de actitud, un cambio de mente. Completamente distinto al que tenía antes de recibir. Entonces el mundo es una nueva creación. Salió limpio de las aguas. Recibiendo el Espíritu Santo. Y es decir, porque tan desfigurado estaba el parecer, la imagen y semejanza de Dios, Jehová, en esta persona que había reflexión del mismo Espíritu en él. Que Jehová Dios, el Espíritu moviéndose sobre las aguas, lo toma de la mano o lo toma de donde lo haya tomado y lo alza para que no muera. La mera verdad que puedo testificar a una experiencia muy parecida. Era un orgullo derrotar a cristianos y por ninguna razón. Y no es que iba a buscarlos, pero el minuto que se escuchaba algo de religión, me soltaba. Atacándolos, derrotándolos con palabras. Inútiles, tontos, son babosadas, son tonterías. ¿Cómo pueden creer en esas? Igual, Saulos me imagino, ¿cómo pueden creer que Jesús, o sea, por qué no siguen las tradiciones de los padres? Con la diferencia que yo no podía decir que sigan las tradiciones de los padres. Pero obviamente en mi corazón y en mi mente, alma y espíritu sabía que si hay tradición de padres que es digno seguir, no es esto. Pero pues el punto es de que tan desfigurado era su parecer y su semejanza que no había belleza en él. Que lo deseáramos. Entonces él se reveló en su forma real. Y uno se es cargado con tan grande misericordia que aprendemos vida. Saulos pidiendo permiso para arrestar gente que ni siquiera era de ese pueblo. O sea, saliéndose de su camino, tomándose la molestia para ir a ser presos. Gente que creía en Jesús de Nazaret. Y desde ese momento en adelante que recibió el bautizo y todo eso, y no fue el bautizo, pues nomás es algo simbológico, al menos a este punto. Aunque sí lo hizo en verdad, pero el cambio se logró. La cosa es de que debemos aprender que la ley no es para ser utilizada a condenar ningún otro. Porque entonces tenemos acusador quienes nos acusen a nosotros. Todo es voluntad de Hijo a nuestro Dios. Así es de que todo está perfectamente bajo control. Sufre, vívelo y siga adelante. Edifica lo más que puedas. Edifícate a ti mismo y edifica a todos los demás, utilizando la ley, no para condenar, pero para dar vida. Pablo desde ese momento, bueno, de ser Saulos, se convirtió en Pablo y fue a predicar en las sinagogas. Fue a dar vida a través de la ley. Jamás condenó a nadie después de ese momento. Se convirtió en una cosa de que, utilizando la Biblia, tú no guardas el Shabbat, tú no comes Aital, tú no sigues este mandamiento, no sigues el otro. Se convirtió de esa tontería a todos somos libres, pero no todo nos conviene. Es mejor no hacer esto, pero sí es necesario adelante. Porque peor es lo que puede suceder si tan grave está la situación que no te puedes detener. Y cuando lo hagas, lo vas a hacer mil veces peor. Mejor hazlo una vez y no te... O sea, un cambio de actitud, pero hacia el bien, hacia hablar vida y testificar vida. Nomás quiero decir que Jesús Cristo cumple el Torah, es decir, cumple la ley de Moisés. ¿Cómo la cumple? Si él nunca condenó a nadie, es decir, entonces tenemos que aprender que el Torah no es para condenar a nadie. Nunca castigó a nadie, entonces no castiguemos a nadie. Nunca utilizó el Torah para el juicio. Así es de que el Torah no es para el juicio, es para la edificación. Al contrario, dentro del Torah tenemos que utilizar la ley para entonces expresar a la gente de vida. Mira, ¿sabes cómo dice aquí en el Torah? Pues no lo veas de esa forma, velo de esta manera. Ve la compasión, la misericordia, la clemencia. El amor que expresa Jehová nuestro Dios. Debes de verlo por el lado que el mundo te lo va a enseñar. Aménse uno a los otros y sabrán que ustedes son de mí. Es muy raro que alguien exprese vida a través del Torah. Si va a haber condenación, háganlo a uno mismo, pero no es condenación, es aprendizaje. Es mejoramiento. Es estudio y es escuela, la escuela de la vida. Cuidado con condenar a quienes nos rodean. Claro que lo vamos a hacer, lo hemos hecho. Pero reciban el mensaje y aprender que si dice el Torah muerte, habla de vida. Si el Torah habla de cárcel, es libertad. Si el Torah expresa sentimientos de tristeza, es felicidad. Ya sabemos, esta es la clave, este es el truco. No es tan difícil. De hecho, vamos a entrar, como tenemos tiempo, vamos a entrar a la porción de estudio que corresponde a los profetas. Se encuentra en el libro del profeta Isaías. De hecho, inicia en el capítulo 1, si no estoy equivocado, y finaliza con el capítulo 1, versículo 1, finaliza con el versículo 27. O sea, dice muchas cosas, pero ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a adelantarnos nomás para finalizar. Vamos a ver, el versículo 21 dice, ¿Cómo te has tornado, Ramera, o ciudad fiel? Nunca lo fue, Jerusalén, pero hay otro Jerusalén, que incluso ya habiendo sido nuevo Jerusalén, Etiopía, ya también está llena de sus manos llenas de sangre. Pero nosotros somos Jerusalén celestial. ¿Cómo te has tornado, Ramera? Oh, ciudad fiel. Y en estuvo de juicio, y ella habitó, equidad, mas ahora homicidias. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Tus príncipes, prevaricadores de compañeros de ladrones. Todos aman las dadivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al hermano. Ni llega a ellos la causa de la viuda. La viuda, recuerden cuál es la viuda. La iglesia ortodoxa, no debe ser ortodoxa, debe ser teoágil, no tiene esposo, porque el esposo la ha divorciado porque ellos la han traicionado. Así es de que todos los hijos de esa mujer, la iglesia ortodoxa etiope, son huérfanos. Cuiden al huérfano. Cuiden de la viuda. La iglesia ortodoxa etiope, son más que viudas, huérfanos y todos son extranjeros. ¿Por qué? Porque no son en su propio hogar, en su propio hogar. Porque la realidad de lo que ha sucedido desde 1892 a 1974 se les ha ocultado. Así es de que son extranjeros en su propia tierra. No saben ni siquiera quiénes son. Se les ha negado la verdad. Realmente consideren los Rastafari que somos la oportunidad para el arrepentimiento de esa iglesia. Y todo empieza con el bautizo. Pero deben de ser Rastafari firmes, reales, fieles y verdaderos que no van a ir a meterse con rameras. Es decir, con propósito, somos el espíritu entrando a la mujer, a su vientre de nuevo, embarazándola con verdad, no según la carne. Y empecemos a ser sabios como las serpientes y empecemos como la serpiente en el jardín. Mas que en esta forma vamos a reversar la maldición y debes de murmurar mentiras. Eva, no comas de ese árbol. Haile Selassie primero es quien es. Estos nos roban. Salmo 72, versículo 9 dice, los etíopes se postrarán delante de él. Los enemigos lamerán la tierra, el polvo. Ellos son enemigos porque no manifiestan este texto. Te lo ocultan. Entonces, con sabiduría, infiltramos el sistema a través del bautizo porque el bautizo nos da la certificación de que somos miembros permitidos acceso. Y cuando tengamos y poseemos suficiente control, es decir, apoyo dentro de todos quienes son verdaderos, quienes se arrepientan en que escuchen, y dicen, ah, no sabíamos esto. ¿Por qué nos ocultan esto si somos etíopes? Entonces, es lo que nos preguntamos nosotros, Rasteferri. ¿Ahora entiendes nuestra causa? Sí, pues alzarnos en armas. No es decir en armas físicas, pero el sacerdocio se les va a dar una oportunidad. O se retiran, o los retiramos, pero no va a continuar esto, y entonces la iglesia de Teoájeto podría regresar a su estado. Y entonces las escrituras antiguas, los sitios antiguos y sagrados, podrían ser preservados, y la verdad habría de ser reconocida. Pero ¿a quién le importa la viuda? El huérfano y el extraño. A mí me importa porque yo soy viudo, huérfano y extraño. Y no me gusta. Así es de que deseo a aquellos quienes son como yo, deseo otra vida. Dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré los jueces. Tus jueces, como al principio, los jueces están para representar la imagen y semejanza de Jehová, nuestro Dios. No la opinión personal, o el deseo de recompensas, y dinero, y ganancias, beneficios, a través de la mentira. Y tus consejeros, como de primero, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, sillón, con juicio será rescatada. Y los convertidos de ella, con justicia. ¿Tenemos más que traer al frente en relación a esta revelación que se nos ha presentado? Hablo en serio, es una revolución para el bien. Consideren qué es la posición que tomemos, algo se tiene que hacer. Si somos hermanos de los etíopes, es decir, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes, entonces no nos dijo que Jesús Cristo amen a sus hermanos como a sí mismo, y amenlo como yo he amado a ustedes, es decir, no hay más grande amor que dar la vida por el otro. ¿Qué significa esto? A regresar al vientre. Seremos conocidos por nombre desde el vientre de nuestra madre, la iglesia, la mujer, que nos va a dar vida a través del bautizo. No que la iglesia o la agua física nos va a bautizar, sino que ya estamos bautizados con la verdad, pero ahora solamente con sabiduría infiltramos el sistema para hacer el cambio, para ser como la serpiente, pero debes de murmurar mentiras, murmurar verdad. Algo se va a hacer y nosotros vamos a hacer al máximo el extenso que nos permita Jehová, nuestro Dios, lo que se nos ha revelado por hacer. Claro, todo su tiempo, ¿verdad? Pero no deja de ser un testigo fiel y verdadero, porque yo creo que la Biblia y la palabra es verdad. Hoy como ayer y lo será mañana y lo será siempre. Y estoy feliz porque ya me llegó información de qué buscar. Para empezar a establecer el caso de que la iglesia le tiene temor a los rastas, porque no vaya a ser que algún día se demuestren rasteferri al abrir la Biblia, la gloria a su majestad, en donde están ocultos las cosas que son de Jehová, es decir, las cosas ocultas son de Jehová, pertenecen a él, más las cosas reveladas a sus hijos de generación en generación. ¿Qué es la gloria de Jehová? Es esconder su palabra. Ahora, ¿qué es el quebranegesht o qué es la gloria de reyes o la honra de reyes? Es escudriñarla. Cuando los rastas se les ocurra abrir la Biblia y empezar a estudiar, la iglesia ortodoxa etíope le tiene un temor que llegue ese día porque es el fin de su corrupción. Y estoy tratando de acumular información para presentar el caso de que ellos están conscientes de esto. O sea, en la subconsciencia o consciente abiertamente, no importa. Pero de que le tienen un temor, le tienen un temor a los rastas. No vaya a ser que un día se les ocurra, se rasteferri y da reverencia en la cabeza que dicen seguir. Pero mientras los guarden en ignorancia, con cantos, incencio, baile, tambores, y marihuana y reggae y la Biblia no tengan nada que ver, entonces no tienen nada que ver la verdad. A estos, pues, no son un peligro directo, pero tienen la habilidad. ¿Por qué? Porque testifican al nombre de él. ¿Quién? ¿Quién hemos traicionado? Jalí Selácio I. Hemos borrado el nombre de Jalí Selácio I de la liturgía etíope-teoájero. Ahora somos ortodoxos. Estos pueden darse cuenta. Entonces, estamos en eso. Si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, acumularemos lo necesario y lo presentaremos, junto con otros documentos que tenemos. Por lo pronto, finalizo diciendo que también en el libro de Hechos de los Apóstoles, si no estoy equivocado, en el capítulo 20, veamos aquí. Tengo aquí en mis apuntes, creo que es el capítulo, ¿a dónde? Vamos a ver. Quizás, capítulo 26. Y creo que el capítulo, hay otro. 26, 22, quizás. No recuerdo, pero hay dos ocasiones en donde Pablo da testigo. Porque lo intentan poner, lo acusan, pues. Lo único que quiero decir de eso es de que prácticamente así, lo más sencillo como lo puedo poner es de que las acusaciones contra Pablo es de que él cree que llegó a Dios, ha cumplido la promesa que le prometió a los padres. Y es la misma acusación que cualquiera que traiga una en contra de mí puede traer adelante. No, él cree en la Biblia, él cree que Jalí Selassie primero dice la verdad y cree en Jesús Cristo que es la verdad. Es lo que pueden decir unos. No, este lo está tomando muy en serio. O sea, él dice que Dios es verdadero y que en verdad ha cumplido las promesas. Es lo mismo que acusaban a Pablo. Y Pablo lo dice. Me acusan de creer que Dios es verdadero. Y de hecho en una ocasión, no sé en la cual, los líderes, los sacerdotes se van a un cuarto atrás en privado y hablan entre ellos mismos y dicen, no, pues no le podemos acusar de nada. No hay nada que lo podamos acusar que sea digno de muerte. De hecho no hay nada que le podemos acusar siquiera para detenerlo. No, ¿qué hacemos? Vean la conspiración. Al menos que lo acusen de ser fiel y verdadero. Pero bueno, lleven en meditación el plan de estrategia que ha manifestado viejo a nuestro Dios. Vean esos videos, la letra, una letra, una epístola que propusimos a la iglesia ortodoxa y tiope, pero vean el video y van a ver las revelaciones modernas y el cambio, cómo se ha modificado eso que teníamos ya preparado desde el 2012. O sea, tienen que ver, estudien todos los videos y vamos a continuar trayendo información respecto a este asunto que es de la más alta importancia. Es una guerra espiritual y para esto nacimos. Es necesario ir en pos del padre, seguir al hijo y asegurarnos de tomar cuenta y tomar responsabilidad por los negocios de nuestro padre, Jalil Selassie I. Salud. Shalom.